Nucleos en la Confederación Federal de Trabajadores, el referente de distintos gremios a nivel nacional, regional y local, mantuvieron una reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica y sostienen como organizaciones de bases que es necesario un cambio en la conducción de la CGT. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de que la CGT, digamos, recomponga su línea porque entendemos que en dos años ha habido muchas vacilaciones con respecto a cómo se plantan los trabajadores frente al proyecto que tenemos de gobierno, sobre todo su política económica. Es decir, entendemos que hubo mucha negociación que a su vez fue infructuosa, si comparamos, digamos, desde hace dos años a esta parte, la pérdida de fuente de trabajo ha sido muy grande, no hemos podido frenar los tarifazos, la actividad productiva en general está en una situación de recesión, por lo tanto, por lo menos el sector que nosotros integramos, entendemos que la corriente federal de trabajadores ha venido reuniéndose en estos últimos días, hemos generado un ámbito más grande con la Unión Obrera Metalúrgica, con el ESMATA, con los sectores de camioneros, y tenemos una postura muy clara de que la CGT debe renovar su conducción, debe tener 5 o 6 puntos que unifiquen al conjunto del movimiento obrero, y debe definir con claridad un plan de acción que le dé continuidad al paro del 25 de julio, que fue muy contundente.